... Oye, vamos a alegrar esto, vamos a alegrar esto porque Rosa Rosae, vamos a comentar, vamos a ponerle ahí la sal y la pimienta a las curiosidades. Ya bueno, pero bueno, esas cosas hay que saberlas. Claro que sí. Mira, es un tema muy curioso porque es que resulta que dicen que hay una maldición sobre los presidentes norteamericanos. Empezamos bien. Resulta que dicen que hemos escuchado que hay una maldición. Sí, bueno, hay quien dice que es conspiranoico, pero bueno, la cuestión es que en las elecciones de 1840, o sea, hace como dos siglos, se presentaba al cargo de presidente de Estados Unidos un señor que se llamaba William Harrison, que antes, cuando había sido general, destruyó la tribu de los Suaní en la guerra contra los indios, que tuvo Estados Unidos contra los indios. Entonces, dos supervivientes de esta tribu que se llamaban Tecumse y Tanswatawa... Uy, madre, esto era de las películas del oeste. Exacto, de la época del oeste. De la época del oeste. Pues estos dos maldijeron a todos los presidentes de Estados Unidos, empezando por ese William Harrison y hasta hoy. Pero, ¿qué me estás contando? O sea, ¿y Harrison murió? Pues te voy a contar. Sí, mira, es que la maldición decía, si Harrison es elegido presidente, morirá en el cargo. Y después de él, todo gran jefe, es decir, todo presidente que elijáis cada 20 años, también morirá en el cargo. Sí, sí, sí. Dice, y esto lo hacemos para que recordéis la muerte de nuestro pueblo. Aquí estamos viendo a Harrison. A Harrison, pobrecito mío, que fue presidente y que murió. Y murió, exactamente. Pero bueno, esto no puede ser una casualidad. Bueno, sí, a ver, William Harrison fue elegido en 1840 y murió. Sí. Vale. ¿Quién fue elegido 20 años después? Abraham Lincoln. Bueno, oye, pues dos casualidades, Paco. Te pongas tan tiquismiquis, dos casualidades. Sí, bueno, Abraham Lincoln, ya sabemos que lo mataron en un teatro y tal. Vale, muy bien, dos casualidades. En 1880, 20 años después, como decía la maldición, ¿quién es elegido? James Garfield, que fue asesinado en 1881. Bueno, esto ya se está poniendo un poquito peor. ¿Y en 1900? Pues en 1900, 20 años más tarde, eligieron presidente a William McKinley, que también murió asesinado. En 1901. 20 años después, 1920, Warren Harding, elegido presidente, murió en el cargo, esta vez de un ataque al corazón. 20 años después, 1940... Pero 20. 20. No 40 ni 10, 20. 20. 1940, asciende al cargo Franklin Roosevelt, que falleció también estando en el cargo. Aquí tenemos a Franklin Roosevelt. Pero bueno, no puede ser. 20 años, 20 años. O sea, que maldición. Maldición. Y 20 años después de Roosevelt, ¿quién fue elegido? Pues estamos viendo, vamos a ver enseguida, un coche que nos va a resultar familiar. Ah, sí, sí, sí. John Fitzgerald. John Fitzgerald Kennedy. Elegido presidente en 1960 y efectivamente asesinado mientras era presidente. Por Dios. Bueno, ¿y esto va perdiendo fuerza? Sí, afortunadamente. Porque después de Kennedy... Afortunadamente sí, porque después, 20 años después de Kennedy, fue elegido Reagan, que sufrió un atentado muy grave, ¿os acordáis? Pero sobrevivió, mira, que está... Eso es por la ciencia, ¿no? De la medicina. Estamos viendo escenas del atentado contra Reagan. 20 años después de Reagan, que ya hemos dicho 1980, en el año 2000, fue elegido George Bush, que tuvo un atentado de una granada de mano, pero que sobrevivió. Que también sobrevivió, o sea, que estos últimos que han sobrevivido lo han hecho porque, bueno, la medicina ya está en... Yo creo que con eso el pueblo indio no contaba. No contaba, yo creo que no contaba. Ahora bien, en el 2020 fue elegido Joe Biden, el que es ahora mismo presidente, que ya hemos comentado que tiene 80 años. Sí. Desde aquí le deseamos que esté bien. Sí, y que si sufre algo que se retonga como el resto. Bueno, bueno, es que... Y que con él termine por fin esta maldición de los Shawnee de 1840. Yo me lo estaba tomando así un poco a la ligera, pero claro, a lo largo de estos 200 años se han ido cumpliendo rigurosamente, incluso, aunque no hayan fallecido, pero en esos atentados, ¿no? Así es, es que ha sido muy, muy curioso, muy curioso. Bueno. Menuda maldición. Una curiosidad para Rosa Rosay. En fin, bueno, pues querido Paco, que muy bien, la semana próxima, ¿con qué nos vas a deleitar? Pues yo pensaba que podíamos hablar del Marqués de Sade, si os parece. Del sadismo. Está bien, está bien. No, 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 si vas calentando motores, a ver cómo acabamos la temporada. Gracias, querido Paco Álvarez. Gracias a vosotros. Gracias, querido Paco Álvarez.